Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es ChavixMX y el día de hoy vamos a hablar de quién es la verdadera corona de lágrimas, es decir, las que lloran mucho, la reina de las lágrimas de las telenovelas, por eso lo voy a llamar en el título del día de hoy, ¿quién será la que lleve la corona de lágrimas solo aquí en ChavixMX? Pero no sin antes agradecerles de todo corazón de que ya me enteré de mis reproducciones, muchísimas gracias, ya aumentaron 100 más, ya llevamos más de 9100 vistas de mis reproducciones y no me han dicho todavía que queremos celebrar para las 10.000 reproducciones de este canal, que yo lo hago por y para ustedes. Y precisamente hablando de las reproducciones, yo les quiero agradecer muchísimo, porque ya me he enterado de que les gusta mucho y va en aumento y siguen aumentando, el top de Fernando Colunga y el video de Fátima Molina y el de Cadenas de Amargura que les gusta muchísimo. Yo quisiera saber de los tres videos que hice en ese entonces, ¿qué video les gustó de los tres? Yo siento que para mi punto de vista, ustedes han elegido el de Fátima Molina, por obvias razones precisamente. Y hablando de cosas que paralizaron en este momento tan crucial, perdón, yo quisiera enfatizar en algo antes de empezar con las que lloran mucho de las telenovelas, si quisiera, miren, ahorita que vi el reportaje de la declaración de Alejandra Guzmán con lo referente a lo del escándalo de Frida Sofía, si vi a Alejandra, yo creo que miren, ¿saben qué pasa con el escándalo de Frida Sofía? Lo voy a definir en varias palabras contextuales. Miren, a esa familia le faltó valores, le faltó amor, le faltó unión, le faltó ser una familia más sólida, pero ¿saben qué es lo que realmente le faltó a la familia? Y lo voy a decir aquí, le faltó lo más importante, que es que estén así, que estén así, unidos, la unión hace la fuerza. Y ¿saben qué hicieron la familia Pinal Guzmán, Guzmán Pinal? Todo lo contrario, se separaron y obviamente que eso no le iba a aguantar ningún miembro de la familia, independientemente del problema de Frida Sofía, no hubo, mientras no hubo esto en la dinastía Pinal, perdóname Silvia Pinal, te lo digo sinceramente, se lo digo a Silvia Pasquel, se lo digo también a toda la familia Pinal también, de que hagan esto ya, porque definitivamente, mientras no haya esa unión familiar, la familia, un integrante por aquí, un integrante hacia allá, otro integrante hacia allá, no sé si me entiendan, eso es lo que yo quiero hacerle entender a la familia, porque la familia es un vínculo que debe de ser indisoluble, que debe de ser unido, que debe de ser lleno de amor, con paz y con mucha comunicación, porque si no hay factores importantes que unan a la familia, se rompe, y se rompe y se destruye, y eso se ve en la imagen, en el conjunto de Frida Sofía, y parte de culpa que la tiene, definitivamente, de que Frida Sofía se haya convertido en esta muchacha que vemos en pantalla, es culpa de Alejandra Guzmán, definitivamente, perdónenme, perdónenme que juzgue de esa manera a Alejandra Guzmán, pero parte de culpa la tiene ella, definitivamente, no lo crean así, hágamelo saber aquí en el cajón de mis comentarios, y ya me enteré de que en esta semana se sumaron en esta semana cuatro suscriptores, y si tú quieres formar parte de mi grupo de ChavixMX, acuérdense de que la deben de oprimir en el botón de abajo de mi video, oprimen el botón rojo de suscribirse, y activen la campanita para que YouTube les notifique cada cuando suba un video, porque es importante, porque ya he visto que les está gustando mucho, y se han sumado más suscriptores, y también lo voy a dejar en mi parte superior, para que ustedes vean, y cada cuando suba un video, y estén al pendiente. Pero miren, vamos a comenzar con las lágrimas, esta corona de lágrimas, que para mi punto de vista, corona de lágrimas es sin duda alguna, una de las emblemáticas por excelencia, que definitivamente a mis suscriptores, ha causado un derrame de lágrimas tan profundo. Sí, por eso voy a comenzar, hablando de quién se llevará el título, a la corona de lágrimas, en este maravilloso pequeño top, que ahora son seis, seis maravillosas mujeres, que para mi punto de vista, pues lloran mucho a mis suscriptores, entonces, yo considero, que en mi sexta posición, por ejemplo, esta mujer, nos ha entregado maravillas, nos ha entregado, más de 50 años de carrera artística, y yo me refiero a una gran mujer, que es admirada por su trayectoria, y me refiero a Ana Martín, Ana Martín se encuentra en mi sexta posición, porque después de que hizo el pecado de Oyuki, mis suscriptores adorados, creo que Ana Martín merece un lugar, aquí en la reina de la corona de lágrimas, porque a raíz de lo de después que hizo el pecado de Oyuki, cuando hizo papeles de mamá, y papeles ya de mujer más madura, y claro que a las madres les toca sufrir, y eso no lo hace ver a Ana Martín, en este ejemplo, la mamá de la gaviota, por ejemplo, es un ejemplo, esta venita de la dueña igual, definitivamente es una actriz muy versátil, Ana Martín, y por eso está en mi sexta posición, en mi quinta posición yo tengo una actriz, que para mi punto de vista, ha sido un emblema para la pantalla, que nos ha sorprendido muchísimo, a lo largo de su trayectoria, y que es reconocida en el papel de Rosaura, en Para Volver a Amar, y me refiero a Saide Silvia Gutiérrez, Saide Silvia Gutiérrez se encuentra en mi quinta posición, creo que Saide Silvia, por supuesto que es recordada en el papel de Rosaura, en Para Volver a Amar, ¿cuántas veces no han sufrido esposas que sufren el abandono del marido? ¿Cuántas no han sufrido por la falta de una pareja, por el apoyo de los hijos, por la ausencia de uno de los hijos, independientemente cuando se lucha, cuando se es madre, y se sufre por los hijos? Esa es la corona de lágrimas, que independientemente, uno es un constante luchar día a día con los hijos, y eso nos lo enseña Saide Silvia Gutiérrez, definitivamente siento, que Saide Silvia Gutiérrez, mis suscriptores, nos enseña que a veces, podemos ser fuertes, pero también las lágrimas, es un constante lidiar con tanta lágrima, y eso nos lo enseña Rosaura, en Para Volver a Amar, hágamelo saber, aquí en el cajón de mis comentarios, y acuérdense de que si no son suscriptores, por favor, aprivan el botón, por favor, otra que a mis suscriptores, esta belleza de mujer, que yo le mando un saludo muy hermoso, en mi cuarta posición, esta maravillosa mujer, que ustedes saben que es una maravillita para mí, le mando un saludo, y todo mi cariño, y la recordamos en el papel de Leonora Madrigal de Horta, en Amarte es mi pecado, y me refiero a Yadira Carrillo, Yadira Carrillo se encuentra en mi cuarta posición, porque como nos ha sacado la lágrima, Yadira Carrillo, en Amarte es mi pecado, mis suscriptores, y lo mismo va a pasar, cuando nos pongan la telenovela de la otra, y la de la telenovela de Barrera de Amor, mis suscriptores, porque claro que Yadira Carrillo, nos ha enseñado que, la vida a veces como nos hace sufrir, como nos hace lidiar, como nos hace entrar en un estado de confusión, y eso nos lo enseña Yadira Carrillo, en Para Volver a Amar, hágamelo saber, aquí en el cajón de mis comentarios, la belleza de Yadira Carrillo, por supuesto que es recordada, y aquí en Chavix MX, por supuesto, que vale la pena recordarla, hágamelo saber aquí, en el cajón de mis comentarios, otra que en mi tercera posición, ya las tres mejores que, para mi punto de vista, que últimamente ya no se sabe nada de ella, y la recordamos en el papel de Cristina, en el privilegio de Amar, y me refiero a Adela Noriega, Adela Noriega se encuentra en tercera posición, porque definitivamente para Adela Noriega, la que la recordamos, en el papel de Sofía, en Fuego en la Sangre, en el papel de Cristina, en el privilegio de Amar, Alfonsina, en el manantial, definitivamente, Adela Noriega, mis suscriptores, es una de las, no sé, va a estar muy peleado esto, de la reina de las lágrimas, porque Adela Noriega, mis suscriptores, es una de las reinas, para recibir la corona de lágrimas, porque definitivamente, Adela Noriega, como nos hace recordar, que Adela Noriega, sabe llorar, y definitivamente nos hace enternecer, y nos hace sentir, cada uno de sus personajes, Adela Noriega, te extrañamos mucho, definitivamente, por eso estás en tercera posición, háganmelo saber aquí, en la línea de mis comentarios, porque parece, una buena idea, para un buen homenaje, para Adela Noriega, definitivamente, háganmelo saber aquí, en el cajón de mis comentarios, y hablando de Adela Noriega, no me han dicho todavía, y quedo pendiente, si quieren que haga, una pequeña listita, de, uno pequeño homenaje a Adela Noriega, porque cabe recordar, que Adela Noriega, también, hay que recordar, que para hacerle, un homenaje a un solo artista, claro que Adela Noriega, es para recordarla, sinceramente, mis dos mejores, candidatas, para la reina de la, de corona de lágrimas, aquí en Chavix MX, que ustedes saben, yo acabo de terminar, de ver cadenas de amargura, en Blim, mis escritores adorados, ustedes saben que, yo les quiero recomendar, que descarguen, que descarguen, la plataforma de Blim, que consigan, la tarjeta, para que, para que veamos, todos juntos, en la plataforma, las telenovelas, porque, es maravillosa la plataforma, se las recomiendo muchísimo, y acabo de terminar, terminar de ver, cadenas de amargura, y en esta ocasión, como nos hace llorar, esta mujer, interpretando a Cecilia Vizcaíno, y me refiero, a Daniela Castro, mis suscriptores, Daniela Castro, en el papel, de Cecilia Vizcaíno, en cadenas de amargura, como, cada escena, cada cuadro, cada cosa, de arte, que tiene cadenas de amargura, mis suscriptores, y Cecilia Vizcaíno, por supuesto que, en sí, toda la telenovela, o sea, no hay ningún momento, en que, te haga llorar la telenovela, sinceramente, hablando de Cecilia Vizcaíno, miren, lo que es, lo que es Natalia, lo que es, este, Cecilia, lo que es Marta, todo lo que gira alrededor, de una, de un drama, como tal, hay que comprar, una caja de pañuelos desechables, porque Daniela Castro, como nos hace llorar, cuando vemos a Cecilia, Cecilia Vizcaíno, y nos hace, a la vez, nos hace desesperar un poco, no lo creen así, háganmelo saber aquí, en el cajón de mis comentarios, si están de acuerdo, en que Cecilia Vizcaíno, mi Dani Castro, que le mando un saludo muy enorme, está en segunda posición, y por supuesto, por supuesto que el pilar, ustedes saben que, este pilar de llanto, de lágrimas, tiene que ver con, esta maravillosa musa, de mi inspiración, esta mujer, que es, maravillosa actriz, pero que, como se conserva, mis suscriptores, y me refiero, a Victoria Rufo, Victoria Rufo, es el pilar, de la reina, de las lágrimas, de las telenovelas, creo que Victoria Rufo, mis suscriptores, saben, de antemano, que Vicky, es la reina, es, corona de lágrimas, por excelencia, el papel de refugio, el papel, el papel de Cristina, en la malquerida, el papel de Cristina, en abrázame muy fuerte, oigan, como que tiene, un cierto fetichismo, con las Cristinas, Victoria Rufo, mis suscriptores, porque también, me acuerdo, de que también, en la versión, de triunfo del amor, creo que, no, Victoria se llamaba, ¿no? Háganmelo saber, aquí en el cajón, de mis comentarios, todos los demás nombres, oigan, eran igualitos, Cristina, y Cristina, y mucho más de Cristina, yo creo que, se debió llamar Cristina, en lugar de Victoria, porque, como llora, esta mujer, no hay necesidad, de ponerle, evaporúen los ojos, para que llore, porque esta mujer, como llora, mis suscriptores, adorados, llora muchísimo, efectivamente, Victoria Rufo, yo creo que, no hay necesidad, de un verso, definitivamente aquí, yo creo que, Victoria Rufo, es sin duda alguna, la reina, de la corona, de las lágrimas, de las telenovelas, porque, ustedes saben, perfectamente, que Victoria Rufo, es buena actriz, y hay que reconocer, que Victoria Rufo, la sabe hacer, y la sabe hacer, en todos los sentidos, cuando sabe hacer papel, de mujer fuerte, lo sabe hacer, cuando sabe hacer un papel, que, de una fragilidad enorme, por supuesto, que lo sabe demostrar, y en el papel, de refugio, en corona, de lágrimas, mis suscriptores adorados, es lo que, marca, el pilar, en este, en esta ocasión, no creo, que no haya necesidad, de hacerle, ningún verso, a ninguna, de las dos, o sea, ni a Adela Noria, ni a, ni a Victoria Rufo, sinceramente, Victoria Rufo, es la reina, de la corona, de las lágrimas, para todos ustedes, aquí en Chavis, en Mx, no lo creen así, háganmelo saber, aquí en el cajón, de mis comentarios, ya no me dijeron, en el versos de, en el, en el versos anterior, que lo voy a poner aquí, en la pantalla, de entre, no recuerdo bien, del nombre, pero se los voy a dejar aquí, para que ustedes, lo puedan ver, yo creo que lo vamos a dejar pendiente, si, y claro que nos vemos, en el siguiente video, pero porfa, en la siguiente semana, háganme saber, que quieren ver, que quieren, porfa, porfa, comentenme, escríbanme, con mucho gusto, los escucho, y lo que quieran, que pongan, adelante, no hay ningún problema, yo les deseo, todo lo mejor, y por supuesto, que nos vemos, en el siguiente video,